Música Hemos tenido muchas pruebas pruebas para probar este amor y hemos demostrado saber los dos que estamos preparados para el amor estoy contigo mi querido amor y no tengo nada que ocultarte todo lo que llevo dentro y callado te lo cuento hoy emocionado te mueves casi siempre de una manera lo haces tan bien, tan naturalmente que hay que ser muy fuerte y lo soy mi fuerza estará siempre presente hemos tenido muchas pruebas pruebas para probar este amor y hemos demostrado saber los dos estamos preparados para el amor y si un día todo esto se rompiera sabríamos comenzar de otra manera porque una cosa es segura lo sabemos pase lo que pase nos querremos nuestros corazones son verdaderos no hay teatro ni comedia a representar no es necesario como actores jugar es un directo a la vida y a navegar hemos tenido muchas pruebas pruebas para probar este amor y hemos demostrado saber los dos que estamos preparados para el amor y